Bueno, estamos de acuerdo en parte de la medida porque la medida de que los camiones pesados anden por la derecha, esa no es nueva esa ella la está poniendo pero esa siempre está la medida de que anden a 70 kilómetros por hora también la repartamos pero la medida de que ella habla de que van a poner multa de dos suedos mínimos señores, yo creo que eso tiene que ir al congreso, es cuando van a poner multa si van a poner una multa a uno, estamos de acuerdo que nosotros estamos de acuerdo con las reglas porque somos respetuosos de las reglas, pero ellas exceden muchas cosas por ejemplo, nosotros le pongamos unos taponcitos niquelados al vehículo en la goma delante lo prohibieron porque son plásticos, eso no hace daño, el tornillo hace más daño que el cosito pero como ella es la que está dirigiendo eso y nosotros apoyamos la medida de andar por la derecha de andar a 70 kilómetros por hora, de andar con su cinturón, de tener los triángulos, botiquín todas esas cosas, estamos de acuerdo en eso, pero hay muchas cosas que se están insidiendo ¿De manera que le piden ustedes no adelante? No, que se reúna con nosotros y que nosotros nos pongamos de acuerdo con ella también y apoyamos su cosa pero no con tan dureza como ella lo quiere poner porque ella se acuerda boca arriba y al otro día viene a tirar una ley nueva cada vez que ella se acuerda en su casa boca arriba viene a tirar una ley nueva al otro día y son leyes que yo considero que un departamento no puede tirar leyes tiene que hacer resoluciones y mandarle al congreso para que el congreso lo apruebe porque eso, estamos de acuerdo en un 100% con las cosas de la derecha y la velocidad de 70% porque una patada en la 70% va donde quiera, va y viene bien pero que se mantenga la distancia de 150 metros y como tú vas a andar 150 metros de vehículo que va adelante y si tú coges por la derecha y va un vehículo adelante a 30% tú vas a ir a 30% a una distancia, señor, hay leyes que hay que aclararla hacer un folletico y mandárselo a los sindicatos para que uno lo vea ella nos habla de la doble cola, nos la habla que nosotros la hemos atacado siempre nosotros no andamos con doble cola porque aquí no hay distancia ni hay carretera para doble cola y sin embargo en la pista tuve hasta tres colas y cuánto nos han atado esa trecola y la doble cola pero nosotros de FENATRADO no usamos doble cola, andamos con una cola quiere decir que hay cosas que hay que mirarla de lado y lado FENATRADO NO Gracias.